Arrancan, largada pareja, muy buena la salida de esta primera válida para el 5 y 6, de inmediato por la parte anterior Fray Lorenzo se viene a la delantera, viene MM a plantearle pelea en el tercero Super Nonno, en el cuarto Sañila de Oro, en el quinto ataca por dentro Milton Barra por fuera Kingstar, igualmente viene metiéndose por la parte central el Defroa, luego está avanzando por la parte interior Kevin John, igualmente pegadito a la aranda, el caballo Gray Chan quedándose Spirit en el penúltimo lugar y Champlain Gol corre en la última colocación del primero al último lugar, hay solamente 9 cuerpos, 24 segundos y 3 quintos, los primeros 400 metros dominando la situación, MM ataca Kingstar por la parte exterior de la pista, mientras tanto insiste Fray Lorenzo por dentro, Super Nonno corre en el cuarto lugar, trata de meterse por la parte central, igualmente mejora por fuera el Defroa, el momento cuando ya se dispone a girar la última curva en la primera válida con MM dominando la carrera, mientras tanto viene avanzando por la parte exterior de la pista, el caballo el Defroa domina la situación, el caballo MM, mientras tanto el número 1 Fray Lorenzo también está metido en la candela, Fray Lorenzo cae por fuera el número 8, el Defroa, el Defroa corre mucho contra Fray Lorenzo, pasando el 8, el Defroa a ganar, ganó el Defroa número 8. Para el segundo Fray Lorenzo, en el tercer puesto está entrando Spirit, en el cuarto lugar MM para el... Me cansé de esperar una semana para que me paguen mi dinero, con apuestas Royal, cruzando la raya y dame mi billete. Arrancan los competidores, la partida es bastante pareja, cuando van al giro de la última curva y van a ingresar ya a la recta final de Gostrín para 1-13 para los... ¡Vamos, Roddy! ¡Vamos, Roddy! ¡Vente, Jara! ¡Vamos, Jara, por dentro! ¡Pégale por la derecha! ¡Pégale por la izquierda! ¡Vamos, Jara! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Se murió! ¡Muerto! ¡Muerto no! ¡Con apuestas Royal! ¡Yo me voy de parranda! En el exterior son Cade y The Brothers Liu, van a pelear la delantera, se recupera Grandiogatores, por dentro viene al tercer lugar, en el cuarto Turucutru, en el quinto Icon, luego así es el Maní, enseguida está avanzando por la parte central Kandinsky, el E-Performance y se quedó el de Freux. En el último lugar, unos 14 cuerpos del puntero, 22 segundos, 4 quintos, los primeros 400 metros, clásico Guardia Nacional Bolivariana, temporada oficial del año 2021, The Brothers Liu, está dominando a Sonka, que lo presiona, desde el tercero viene Grandiogatores, en el cuarto corre de Turucutru, en el quinto Icon, en el sexto así es el Maní. Seguidamente aparece Kandinsky, el E-Performance, corre en el penúltimo, el de Freux, a unos 15 cuerpos en la última posición, en 46 segundos y dos quintos, los primeros 800 metros de Brothers Liu, está dominando a Taka, Grandiogatores, por la parte interior insiste, Sonka, igualmente, Turucutru y Icon, también trata de aproximarse, cuando están girando la última curva, e ingresan a la recta final, Grandiogatores, Grandiogatores por la parte interior, Toma la delantera en plena recta final de Brothers Liu, corre en la segunda posición, mientras tanto el de Freux, mejora por fuera, pasa el tercero y trata de venir contra el puntero, Grandiogatores, está dominando la carrera, a la carga el de Freux, por la parte exterior de la pista, se defiende Grandiogatores, domina Grandiogatores, el de Freux, Melso por fuera, pasando el de Freux, ganó el de Freux, el clásico, segundo Grandiogatores. Listos, largaron los nueve participantes del clásico ejército nacional bolivariano de la temporada oficial del año 2021, y de inmediato, por la parte central, viene a tomar la primera posición, el ganador del Caribe de Brothers Liu, Ataca el campeón Eikon desde el segundo, se viene colando por la parte interior desde el tercero, el ejemplar Papá Pedro avanza truco truco con Valracio, Candisky desde el quinto, sexto y séptimo respectivamente, contra Guamargo, enseguida viene quedando el ejemplar Bukowski, en los últimos puestos queda el de Freux, a unos nueve cuerpos de la punta, cuando vienen así, a cubrir los primeros 400 metros, y dejaron 23-4, fuerte lucha en la primera posición, entre Brothers Liu, el ejemplar Papá Pedro, Eikon y Trago Amargo, entre ellos se hace nombrar, también se viene metiendo el ejemplar truco truco, viene avanzando también por la parte interior, el ejemplar Candisky, más atrás quedó Valracio con el ejemplar Bukowski, y en el último lugar, continúa el ejemplar al de Freux, a unos 12 de la punta, sigue dominando la situación por la parte interior, el ejemplar de Brothers Liu, ante la presión de Eikon y Trago Amargo, la lucha fuerte en los primeros metros, dejaron 74 para los 1200, desde el cuarto viene avanzando por la parte interior, el ejemplar truco truco, conjuntamente con Papá Pedro, cuando vienen así, al giro de la última curva, ingresan en plena recta final de la rinconada, se defiende en punta de Brothers Liu, ante la presión de Eikon, que sigue sitiando por la parte exterior, mejora bastante, truco truco es el tercero, y desde el fondo, viene avanzando, el ejemplar del de Freux, que ha recortado bastante ventaja, adelante de Brothers Liu, el ejemplar del de Freux, se devuelve la pista por la parte central, el de Freux, pasó a liquidar el clásico éxito nacional bolivariano, y se los ganó el de Freux, en gran carrera, en el segundo arriba de Brothers Liu, en el tercero Eikon, cuarto truco truco, enseguida Papá Pedro, con Varnacio, Candisky, Tragomargo, y Bukowski, bastante lejos en el último lugar. ¡Listos! Salieron al combate participantes de la Copa Confraternidad del Caribe 2022, rápidamente, el de República Dominicana, Cadete toma el comando del evento, viene el panameño Sol Dorado para el segundo, a medio cuerpo de Sol Dorado, en el tercero la supercampeona Sandovalera, en el cuarto el boricua, el salsero, en el quinto a pistos, en el sexto, el de Panamá, el SAR, seguidamente viene apareciendo el Cancelor de República Dominicana, entre caballos, Daniel Oll, el de Freux, van juntitos ahí, se queda en el penúltimo, el mexicano, el salsero, el último lugar para el panameño, Torping Ten, rompen el primer cuarto de milla, 23 segundos clavados, desembocan en la recta de arriba, siempre con Cadete al frente, el dominicano, medio cuerpo en la punta, sobre Sol Dorado, y la yegua Sandovalera, que con Jara, ya comienza a presionar por el lado exterior, del primero al tercero, tan solo cuerpo y medio, a dos cuerpos en el cuarto, a la expectativa el salsero, luego para el quinto el SAR, en el sexto a pistos, en el séptimo el de Freux, seguidamente en el octavo Daniel Oll, en el noveno el santo, a continuación Torping Ten, se queda Concelor, en el último lugar, 47-4, la marca para la media milla, Sandovalera, por el lado exterior, se va con Sol Dorado, de poder a poder, ya domina Sandovalera, abre un cuerpo de diferencia, viene atacando el de Freux, ahora para el segundo, y el salsero, se mete en la pelea, Sandovalera, el de Freux, el de Freux, Sandovalera en un mano a mano, en el tercero el salsero, y el santo de México, se mueve por fuera, en 72-4, los 1.200, ingresan el emocionante recta, el de Freux, está tomando el comando, ataque el mexicano, el santo afuera, el santo, en busca del de Freux, el de Freux, el santo, el santo, el de Freux, cabeza a cabeza, de poder a poder, el de Freux de Venezuela, y el santo de México, se quieren caer las tribunas, el de Freux, el santo, final dramático, adentro, Venezuela, y el de Freux. En el segundo, el santo, en el tercero el zar, en el cuarto el salsero, luego a Pisto, Daniel Ol, Sandovalera, Turpentine, Sol Dorado, Concelor, Cadete, en el último lugar, aplausos, que ganó el de Freux, de Venezuela. Con la mano sobre el interruptor, listos, los seis ejemplares, atención, gran emoción y expectativa por esta carrera, el juez esperando, listos, partida, en el centésimo segundo, clásico internacional, presidente de la república, temporada oficial 2023, Dorian Gray, por tercera línea, viene a la punta, ataca Max Security por dentro, Papá Pedro, por el centro, al cuarto viene Templario, con el ejemplar, el de Freux, quedándose, Rod Hendrick, en el último lugar, del primero al sexto, hay unos siete cuerpos, van a pasar por primera vez, frente a las tribunas, y el público asistente, a la rinconada, los recibe con aplausos, Dorian Gray, dominando, con José Gilberto Hernández, el clásico internacional, presidente de la república, Papá Pedro, el viejito de la carrera, corre a dos cuerpos y medio, en el segundo, ahora es movido, por la parte exterior, Rod Hendrick, con Capriles, por dentro, Max Security, que avanza bien, por la parte interior, con Giancarlo Rodríguez, por el centro, lo está haciendo el de Freux, quedándose Templario, en el último lugar, del primero al último, hay ocho cuerpos, pasaron en 24-3, los primeros 400 metros, 50 segundos, los 800, salen de la primera curva, van hacia la recta, de las caballerizas, con Dorian Gray, dominando la carrera, Dorian Gray, está adelante, Papá Pedro, lo controla, cuerpo y medio, al costado de este, Rod Hendrick, con Capriles, por la parte exterior, a la expectativa, el gigantón, el de Freux, para el cuarto, quinto, Max Security, y comienza a hacer su avance, desde el último lugar, el caballo Templario, a unos nueve cuerpos, los 1.200, en uno, 16-4, 76-4, los 1.200, más de la mitad, de la carrera, y está Dorian Gray, dominando la prueba, presiona, Papá Pedro, por la parte interior, Rod Hendrick, y lo hace por fuera, viene avanzando, el de Freux, y allá comienza, su arremetida, sensacional, el caballo Templario, quedándose, Max Security, en el último lugar, los 1.600, en 103 clavados, Rod Hendrick, por fuera, el de Freux, por segunda línea, Papá Pedro, Dorian Gray, y allá viene, el cohete Templario, avanzando, por la parte interior, entran, en la recta, de las emociones, el de Freux, con Cipriano Hill, se escapa, en la punta, en el clásico, presidente de la república, insiste, Rod Hendrick, con Papá Pedro, veo negado, el caballo Templario, ahora, es cuando más corre, el caballo, el de Freux, el pupilo, de William Guevara, no puede perder, el de Freux, ganó el de Freux, en el segundo, Rod Hendrick, tercero, Papá Pedro, cuarto, templario, quinto, Dorian Gray, me cansé, de esperar, una semana, para que me paguen, mi dinero, con apuestas, Royal, cruzando la raya, y dame, mi billete, arrancan, los competidores, la partida, es bastante pareja, cuando van al giro, de la última curva, y van a ingresar, ya a la recta, final de Ghost Reef, para uno, trece, para los seis, veinte Roddy, por dentro, vamos Roddy, veinte Jara, vamos Jara, por dentro, pégale por la derecha, pégale por la izquierda, vamos Jara, vamos, ya está, muerto, muerto no, con apuestas, Royal, yo me voy de parranda, muerto,